¿Quién es el revo más difícil de sacarle una información? Uy, nacional, el más difícil, Mozart. Mozart, uy, Mozart es un tipo que no habla, él es monosílabo. ¿Y internacional? Oh, wow. Difícil no, que, ay Dios, espérate, que me ha tocado entrevistar, es que no me quiero ir para el género urbano para maltratarlo, porque el tema, pero Rafael de España me tocó entrevistarlo, y no es que él, no es que fue difícil de entrevistar, pero es que, es como que, muy, como un poco tosco, así como parque, como parque. Sí, porque Rafael de España, como de lo altita, que te dice, te voy a dar una entrevista, pero recuerda que soy Rafael de España. Sí, tú sabes, pero, ah, y una mujer que me intimidó la primera vez que la entrevisté, que yo decía, oh my God, la quiero entrevistar, pero, ¿cómo le entro? Y como que, oye, yo, que estoy atravidísima, no le tengo miedo a nadie, yo, permiso a Cecilia García. Para mí, la primera vez que entrevisté a doña Cecilia García, fue como que muchos sentimientos encontrados, porque es de las artistas que yo veía siendo niña, cuando llegaba del colegio, pero entonces es una mujer de mucho carácter, imponente, de mucho respeto. Entonces, pero me dio, me dio tanto gusto la primera vez que la entrevisté, porque ella se dio cuenta que yo conocía de su carrera, le gustó la entrevista, y cuando terminó, ella me dijo, muchísimas gracias. Oh, y yo le dije, soy de la nueva generación, vino doña Sol Lafueyo. Ah, esta de la nueva camada. Y entonces, ella me dijo, yo dije, ah, ¿me puedo tomar una foto? Ay, qué maldita. Y dije, entrevisté a doña Cecilia. Ay, me entrevisté. ¡Wow, mami! Quédese muy bien, pero porque la gente tiene que saber que, de una u otra manera, como uno lo quiere ver, que estamos en dos bandos diferentes, pero todos, al final, somos seres humanos. O sea, yo siento, y ustedes sienten también como prensa, ustedes se afectan, ustedes están haciendo su trabajo, ustedes están también buscando, como tú decías, el sustento. O sea, men, esa periquenesia, esa Eva, estamos en medio de un ensayo. Sí, men, pero se está buscando su comida, de eso que ella vive. Y yo puedo parar mi ensayo para darle una entrevista a ella. Vamos a parar el ensayo para que ella tenga una entrevista, porque son la una y la Eva nos ha comido. Y nosotros vamos a terminar el ensayo a las tres de la tarde. Vamos a salir de ella para que se pueda ir a comer. O sea, es como entendernos todos. Entendernos todos. Y que todos nos necesitamos. Pero, sobre todo, vuelvo a ser reitero, tenemos que dejar el ser tan ñoño. El ser tan ñoño. Tenemos que, tienen que aprender, hay una nueva generación que tiene que aprender, que también tienen que esperar su momento, tienen que ir construyendo para poder permanecer. Porque siento que hay muchos jóvenes que quieren una oportunidad. Quieren una oportunidad. Primero tienes que crear la oportunidad. Pero también saber esperar, construir ese castillo. Ir construyendo ese camino. Para que cuando llegues a la meta, no te tengas que devolver. O a mitad del camino, te tengas que devolver. Y yo lo digo porque veo una, hace algunos años para acá, veo una desesperación de querer ser figura. O inmediatamente yo llego a, por ejemplo, a Chevrolet Nice, o llego a La Tuerca, o llego al show del mediodía, y quiero quitar a Iván Ruiz. No, a Iván le costó, a Irving le costó muchos años lograr ese posicionamiento. Entonces, aprende, gánate de ese lugar. Hoy no quieren ganar tu lugar. Hoy quieren quitar a Irving para estar ellos. Jenny, pero yo he visto, yo soy amigo full de Hochi, tú lo sabes. Sí. Y de Kukin. O sea, Kukin es, yo amo a Kukin y a Hochi, como si fueran familia. Y todavía, donde ellos están, si yo estoy en un sitio y ellos llegan, yo me paro de mi silla. De frente. Ven, Kukin. Que le pasan por al lado y no son capaces de decir, señor Victoria, un placer. Y a mí me da ganas decirle. Porque, oye, yo no sé si es, yo creo mucho en el respeto a los rangos, y al mismo tiempo el rango más alto. Totalmente. En la humildad. Totalmente. Yo creo mucho en eso. Y respeto mucho los que están antes, los que tuvieron antes. Así es. Los que hicieron ese camino por donde yo me estoy metiendo. Hermano, yo llamo, soy el apoyo. Con todos los años que yo tengo, soy el apoyo para mí como una madre. Y para casi todas nosotras de la generación, porque somos más mujeres que hombres. Y son referentes. Hay cosas que tú las aplicas, porque ya el tiempo cambió, pero son referentes. Y no, no. Le decimos madre. Madre, doña Zoyla. Y yo veo yo cercarse de mi diferencia. Yo le digo, maestro. Claro. Y entonces, lamentablemente, hay una generación que todo lo quiere demasiado rápido. No quieren construir nada. Y eso es peligroso. Y yo lo he dicho de manera muy puntual. Véanse, nueva generación, vean los reflejos de gente que incluso, mencionando a Don Jochi, que es uno de los que ha dado más oportunidades a una nueva generación que está ahí, que ha sido Jochi Santo, que siempre ha creído en esto. Y hay gente que se ha ido de su lado, se ha desaparecido de su lado, simplemente por la actitud, por la forma, porque se cree en la película. Y no quieren esperar y además disfrutar del proceso. Y los ejemplos están ahí. Ah, no. Evidentemente. Y como te digo, ustedes ven más que uno. ¿Qué ni para cerrar? ¿Hay alguna gente que tú me puedas decir? Que tú decías, ay, cómo yo voy a entrevistar a esa tipa o ese jefe o no. Y de repente te cayó súper cool. Y de repente tú dijiste, qué ápera se dio la entrevista. Yo pensé que era más aceitosa o más aceitoso. Mira qué cool fue. Sí, a mí, por ejemplo, a mí me pasó una vez con Nuria Fiera, porque todo el mundo como que, ay, esta rubia, este nombre que pesa tanto. Y sin embargo, una chulería. Una chulería. Y no estoy hablando de ser cercano, de mis inicios. Yo fui a una conferencia donde ella era invitada en el Hotel Embajador. Y yo esperé a que se terminara esta conferencia donde ella estaba exponiendo. Me presenté. Le dije quién yo era. Era relativamente nueva. Recuerdo que era para Noti Espectáculo. Que yo era... ...muy distendida y eso. Y incluso me dijo, te felicito, me encantó. Te río muchísimo. Es decir, recuerdo esta entrevista como hoy, con Nuria Fiera. Con otra persona que me pasó a nivel internacional, Doña Paloma San Basilio y Lolita Flores. Es decir, estas dos mujeres imponentes de la canción iberoamericana y todo. Y sin embargo, ven, siéntate aquí a mi lado. Vamos, quieres un poquito de agua. Vamos a relajarnos cuando tú quieras. Ya estoy lista. Es decir, y todo. Y derechita, ven. Ponte tú derechita, ven, para que salgamos lindas. Es decir, este tipo de cosas. Con Yuri, que para mí era como un sueño, que ha hecho realidad, Cani García. Wow. Cani García. Que mujer con un alma tan, como que, como que te ilumina, sin problemas responder. Quien, yo pensaba que era simpático, y no lo es tanto. Y quizás vaya a caer mal, porque hay cumpleaños. Ricardo Montaner, no es tan, tan, es como bien, psicorrígido. Muy estrella. Sí, como que un poquito psicorrígido, siento yo. Pero, eso no le quita la grandeza del maravilloso cantautor. Es decir, que de verdad, ha sido, esta carrera, ha sido maravillosa. Y, y me encanta entrevistar a la diva, porque la diva me dice, llévame al paso. Y, tú sabes que yo estoy, oye, y tú sabes que yo estoy despistada. La diva, para mí, es una cosa, pero entonces, pero, algo que me encanta de ella, es que, no importa donde te vea, puede ser en un evento, y eso, ella va y te saluda, te reconoce, y si no te podía saludar, te manda este beso. Y tiene esta empatía, de verdad, que es increíble. Y de esta, bueno. Y la diva es muy cool. A mí me encanta, porque tú le preguntas a la diva, tú le preguntas, por ejemplo, a Milagro. Milagro, ¿cuáles son tus, qué sé yo, tus presentadores favoritos? Entonces, ella te dice, José Guillermo, Iván Ruiz, y, y Sergio Carlos. Ajá. Y después se va y dice, ay, manita, yo no dije hermanín, ay, ay, Dios mío, yo no dije hermanín, y llama Catu, Catu. Me preguntaron, y yo no dije hermanín. Ay, Catu, me... Pamela Sue, mira, Alba Ruiz, pero hay un hombre que es muy criticado porque él no da entrevistas, pero yo digo que como yo soy la periodista y la que está buscando las noticias soy yo, y siempre he sido bien recibida, nunca con una tasa de rechazo, es un caballero, don Roberto Ángel Salcedo. Roberto Salcedo. Siempre, siempre, de verdad, boli, es decir, de esta generación, Joel, tú sabes que me dio, tú sabes despistado, bueno, incluso Joel López me dio una oportunidad en su programa y me designó como la reina de las primicias, recuerdo yo, y le guardo sus aspectos, aunque yo le digo, Joel, tú eres tan aceptoso, es quien te ve así, ah, ah. Pero a mí me encanta porque... Porque no era así y ha cambiado mucho, eh, porque, vamos a sinceridad, Juan Carlos Pichardo Junior, yo le tenía, es decir, yo vi los inicios de Juan Carlos, eh, con Charly, San Miguel, con Vivian Fatule, y siento que, en algún momento, ¿dónde está el Juan Carlos que yo conocí? Está afectado. ¿Ya? Voy a hacerse, una religióncita. Che, ¿qué hace? Sí. Eh, me dice ahí, Maritza, que, que en ti, que cree que Joel es pesado. De Joel, a mí me encanta, porque Joel tiene, yo lo vivo relajando, porque yo le digo que él es el arrogante más cool del mundo. Más cool del mundo. Así. Porque él es, sí, él es como así, pero es como una caricatura, o sea, tú te lo, todo lo que él dice, yo me lo gozo. Pero, es un hombre fajador, yo, el Joel que conozco, creativo, fajador, es un tipo que incluso me molesta, me quillo, como uno dice en el autor popular, por no verlo en otra posición en la televisión dominicana. Porque Joel, entiendo que como talento tiene un potencial, wow, que cuando se dio el escándalo del 13, de Bray, yo decía, Dios mío, cualquier canal, tener a Joel, porque es increíble lo que le hacía, es decir, a mí nadie me lo contó, yo lo viví durante cuatro años en el escándalo del 13, con él y con Ericko Zapata. Mira, yo te voy a decir algo, aparte de, de lo que yo pueda sentir por talentos y cosas, pero yo creo que, los dos Evo más trabajadores que yo he visto en el medio son Joel y Banro. O sea, son increíbles. Son dos bestias trabajando, o sea, son dos gente que no descansan, nunca tan tranquilos. Tú estás hablando con ellos y entonces tú, que me conoces, tú sabes que yo soy todo lo otro. Para mí, todo lo que me ha pasado es gracias al Señor, porque yo siempre estoy en chelcha y yo no estoy, pero tú te sientas con Joel o con Iván Ruiz y están produciendo 24 horas. 24 horas. Y tú le dices, mi amor, ven, pero vamos a beber. Y generando contenido para sus programas y generando también dinero, porque tú sabes cómo que el apoyo publicitario, el apoyo de marcas y eso yo se lo reconozco y se lo aplaudo a Joel López. Por eso me da mucha, me da hasta pique no ver que él está en una televisión diaria y hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo con media hora de programa, ¿eh? Pero full, aperísimo, aperísimo de que ese es un tema entre nosotros siempre el gran trabajo que hace Joel con Me Gusta de Noche, como tú dices, con media hora de programa. Sí. Pero hay algo, Kenny, que tiene, que él se ha ganado ya, que ahí tú te das cuenta, que tú dices, ya el tipo de despegó, que es lo mismo que estamos hablando ahorita. Cuando tú ves que todo el mundo le dice que sí, tú dices, ya él tiene la credibilidad. Correcto. O sea, ya él está en el camino que ya, ya él arrancó a crecer donde yo lo adoro. Kenny, gracias, mi amor, por esta conversación. Gracias, pero, gracias por esta conversación. Gracias por, por tantos momentos de apoyo y no como periodista, sino como pana también. Gracias por esa conversación, como decía con José Ángel ayer, tan distinta, que no es prensa y figura, sino como pana que no hemos juntado tantas veces. claro. Y gracias por, por estar ahí muchas veces, viendo, como tú dices, viendo a ver, bueno, hoy vine como periodista, pero hoy vine a ver tu trabajo, como pana que son. De verdad, te agradezco muchísimo esa, esa cercanía, y esa honestidad que ha habido entre nosotros siempre. Bueno, a ti, sobre todo, porque como talento, vuelvo, te lo reitero públicamente a través de este live, también por entender y valorar el trabajo del periodista como muy pocos lo hacen. Y eso, nosotros lo valoramos. Gracias, mi amor, gracias, nos vemos. Cuídate y ya tú sabes, estamos aquí esperando que esto termine para que arranquemos otra vez. Por favor, necesito que suba el telón. Dios, bye, te quiero. Yo también, bye. Yeah, pero de verdad, a ver, muy cool, Kenny es muy especial y yo lo decía ayer con José Ángel y lo repito hoy. O sea, es de la gente que tú le puedes decir, mira, no me, porfa, no diga eso, que yo no lo puedo decir todavía, eso nada más lo sé yo. Y si tú lo dices, sabes que tú y yo somos panas y se lo guardas full. O sea, sabes diferenciar el trabajo de la amistad.